Música Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Escondí aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Oh que difícil es Vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor Que el tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará La carta dice espérame Te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Capaz de la tierra Capaz de la tierra Volveré 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 Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Amor 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 Un año no es un siglo y yo Volveré Piense en mí siempre así Volveré Un año más un siglo y yo Volveré Volveré